Cuba te quiere, Cuba te ama, como te quiere Miami, así te quiere La Habana. Guajiro Yo soy Guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Yo soy Guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Cuando linares copón, amase de un vuelta abajo. Cuando linares copón, amase de un vuelta abajo. Eso sí fue un trabajo, lo que un cubano pasó. Allí se reconoció el valor de mis hermanos. Con el machete en la mano, avanzó la infantería. Caballero de povería, rabia tiene los cubanos. Yo soy Guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Yo soy Guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Que se llamaba Juliana, su apellido no lo sé. A tiempo me desmonté, los buenos días le di. Le pregunté por aquí, no vive el viejo Jacobo. Y me dijo, no seas bobo, que usted viva a verme a mí. Yo soy Guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Y yo soy Guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. La otra noche en café, un mulato guapetón. La otra noche en café, un mulato guapetón. Me trató de borrachón y yo ni le contesté. Pero cuando me paré, me formó una gritería. Le di un troncón en la encía, que dio como treinta vueltas. Y por no encontrar la puerta, rompió la macotería. Soy Guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Tengo un sitio en la loma. Y tengo un sitio en la loma. Yo tengo un sitio en la loma. Y tengo un sitio en la loma. Ay, que tengo un sitio en la loma. Y tengo un sitio en la loma. Yo tengo un sitio en la loma. Y tengo un sitio en la loma. Tengo un sitio en la loma. Ya llegó la nueva fuerza. Ya salieron las estrellas. Aprovecha, no te lo pierdas. Ven a bailar con ellas. Ya llegó la nueva fuerza. Ya salieron las estrellas. Aprovecha, no te lo pierdas. Ven a bailar con ellas. Andamos de casa en casa, de calle en calle, de barrio en barrio. De pueblo, de pueblo, de pueblo. Contagiando a los vecinos. Con nuestro sabor latino. Con nuestro sabor latino. Con nuestro sabor latino. Con nuestra música popular. Y tengo un sitio en la loma. 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 Yo soy Frans Solis. Y soy nacido en Oriente. Soy el sabor del Caribe. ¡Suscríbete! Música 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 Música